de verano se quedó callado. Dijo, no, a mí no me van a estar diciendo nada. Y fíjense que mando una indirecta porque ya sabes que esa familia es de indirectas. Ajá. Que en los conciertos, que en redes sociales, y mando en directa a las chiquis y se burla. No, además, no, no se lo voy a cantar. Ahí está, dice, pensándola bien, bien, para tumbar a alguien, esa persona tiene que estar arriba y pues, la verdad, no más no. 500 personas, se burló de su soldado, que eran de 500 personas y ahí está, lo publicó en redes sociales burlándose de la chica. Ay, no, pero tampoco eran 500 personas, nada más estaba haciéndole al cuento. ¿Eran más o menos? ¿Eran más? O sea, digo que sí eran, no, yo digo que sí eran más, ¿no? Sí. Yo digo. Bueno, depende el lugar también, o sea, depende el lugar, a lo mejor nada más le caben 500, 600 personas y eso obviamente es soldado. No, me están diciendo que, ¿cuántas? 510, ok. 510. 510 personas. 510 personas. Y la familia no se va a quedar callada pero de mí se acuerda que va a salir el papá, va a salir la mamá, van a salir todos y los hijos y ah, y se va a hacer un despapalle como siempre se hace. Ah, qué barbaridad. Porque es argüente eso. Oye, yo sí conocí al papá de Jenny Rivera, es tremendo el señor. Oigan, ¿y saben qué es lo peor? Que aquí vamos a estar platicando de eso. Exacto. No sé quiénes son peores, ellos o nosotras. Pero tremendo de qué, tremendo de... No, pues es muy ojo alegre. ¿En serio? ¿Te tiró el can? No, 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 a mí no. No, 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 pero sí lo ves en su comportamiento y muy fiestero también. Pues es que siempre ha sido así, ¿no? Pero ¿quién será más escandalosa? ¿Esa familia, nosotros o la familia Guzmán? ¡Ay! ¡Hijo! ¡Andan todavía! ¡Se dan un tiro! ¡Está difícil! ¡Ay, se dan un tiro! Pues, ¿qué creen? ¿Qué? Alejandra Guzmán agrede a un reportero, pues, a...